Ubicada a ocho kilómetros de Punta Arenas, en el Pacífico Central Costarricense, se encuentran más de 500 hectáreas que están llenas de una fauna y flor espectacular. Este magnífico destino turístico esconde una oscura verdad. Alguna vez en el lugar ocurrieron cientos de torturas. Todo hombre que era desterrado a esas tierras debía resignarse a dos destinos, sufrimiento o muerte. De ello dan testimonio las viejas estructuras que todavía permanecen en el sitio como patrimonio histórico y arquitectónico. Hoy visitaremos la histórica penitenciaría de la isla de San Lucas. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Desde su creación en 1873, la penitenciaría de la isla de San Lucas se convirtió en una de las prisiones costarricenses más importantes y seguras. El lugar donde se levantó ya era habitado por comunidades indígenas desde hace siglos, pero no fue sino hasta que el presidente Tomás Guardia la designó penitenciaría, que todo el mundo volcó los ojos en ella. Desde un inicio se ganó la fama de ser una de las prisiones más duras del mundo. Se llegaron a conocer casos de tortura que solo viven en las mentes más macabras. Independientemente de las personas que estaban ahí recluidas, hay reportes que afirman ningún ser humano debía ni podía vivir en esas condiciones. De entre los testimonios que logran salir a la luz, muy pocos pueden ser compartidos debido a su naturaleza. Pero por ejemplo, había anteriormente en el lugar pozos de cal. Los prisioneros eran encerrados en esos pozos al azar y les vertían sobre el cuerpo aguas residuales. Así podían estar durante días. Al igual que Alcatraz, ser enviado a la penitenciaría de la isla de San Lucas era una sentencia de muerte. Por la prisión desfilaron algunos de los criminales más despiadados de Costa Rica. Entre ellos, Beltrán Cortés Carvajal y José León Sánchez. Fue acusado y condenado por homicidio con ocasión de robo de las joyas de la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles. Ingresó a la prisión con 19 años. Siempre declaró ser inocente. Durante su paso por este lugar, León Sánchez escribió una crónica de su día a día en la cárcel, las vejaciones a las que eran sometidos los reos, incluido el mismo. Este manuscrito lo escribió con lápiz en el papel donde venía envuelto el cemento que llegaba al lugar. Su libro fue publicado en 1970 bajo el título La Isla de los Hombres Solos. Fue uno de los sitios más horripilantes. Se llamaba también La Isla del Diablo. Violaban todos los derechos humanos. Narraba León Sánchez que estuvo preso durante 19 años en el sitio. Allí aprendió a leer y a escribir. Ahí escribió su primer cuento llamado El Poeta, El Niño y el Río. Se dice que fue León Sánchez quien puso de moda la literatura carcelaria en Iberoamérica. De vuelta a la prisión, aún contra las quejas y la mala fama, la prisión duró activa hasta 1958, año en el que se convirtió en una colonia penal agrícola. ¿De verdad te encuentras historias que te dejan horrorizado? Comenzando por las pequeñas habitaciones a donde enviaban a los recién ingresados. Se cuenta que albergaban a muchas personas a la vez. No había espacio ni para un alfiler. Las raciones de comida y agua eran tan escasas que dieron lugar a una de las anécdotas más oscuras del lugar. Uno de los reclusos llegó y perdió la vida casi de inmediato, aparentemente de un ataque al corazón. Los guardias jamás se dieron cuenta, y continuaban ingresando su ración de comida y agua al lugar. Los demás reos se la repartían, pero para que la comida siguiera llegando, los guardias no debían saber que uno de ellos ya había fallecido. Así continuaron hasta que el cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición. Varios de los otros reos comenzaron a enfermar, así que tuvieron que entregar el cuerpo a los guardias. La esperanza de vida en la isla era de cinco años. Muchos perdían la vida por las duras condiciones de la prisión, y otros murieron a causa de enfermedades tropicales e infecciones. Por ejemplo, como se les ponían grilletes, los prisioneros desarrollaban gangrena. A algunos les alcanzaba a detener la infección con alguna amputación, pero otros no corrían con la misma suerte. Todas las muertes y escalofriantes historias han provocado que hoy, los turistas que visitan la isla afirmen experimentar una caída repentina de energía, voces y más sucesos extraños. Uno de los lugares de la isla en donde más se presentan estas experiencias es en la iglesia del penal. De hecho, aquí también ocurrió un crimen desgarrador. Uno de los reclusos había perdido la razón. Decía que espíritus malignos lo atormentaban. Fueron estos espíritus los que le pidieron terminar con la vida del sacerdote. A partir del 24 de agosto de 2020, la isla de San Lucas recibe el trato de Parque Nacional. Hoy día, en la prisión todavía pueden verse diversos grafitis realizados por los reclusos. Estos grafitis muestran la dura vida dentro del sistema penitenciario. Angustias, sueños y deseos de libertad. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.